Si no quieres perderte ninguna noticia musical en español, no dudes en suscribirte al canal. Hoy te venimos a contar que el dúo de pop electrónico francés Daft Punk se separa después de casi tres décadas de actividad en la industria. Ha sido Pitchworth, referente del pop y rock independiente, quien ha anunciado la noticia después de que la representante del grupo confirmara la noticia al medio. Aunque Daft Punk no se ha pronunciado aún personalmente, publicaron un vídeo por la mañana en su canal de YouTube titulado Epílogo, incluido en su película de 2006 Electroma, donde se autodestruyen los dos miembros del grupo. Por lo que este dato ha sido la pista fundamental que muchos seguidores del grupo han visto como que se venía la separación definitiva. Su propuesta como grupo era inmejorable. Tenían una enigmática imagen bajo unos cascos y una canción que partía de la electrónica, pero mezclada con mucho pop. En 2013 lanzaron su último trabajo discográfico, su último álbum, que fue como todos conocemos, Random Access Memories, donde se incluyó el masivo éxito Get Lucky, que fue la canción que le reportó al fin y al cabo el mayor éxito de su carrera, siendo número uno en más de 30 países, incluido todos los países latinoamericanos, también incluido España. Durante su trayectoria editaron cuatro discos estudio y la banda sonora de la película Trump. También consiguieron cinco premios Grammys. La forma de trabajar del dúo ha servido de ejemplo claro para otros artistas, ya que controlaban absolutamente todo en la manera de hacer música, desde el proceso de lanzamiento hasta incluso el plan de promoción, que normalmente casi todo esto lo planea la discográfica. En el caso de ellos era totalmente lo contrario, todo pasaba bajo sus manos. Con su despedida, se pierde sin duda uno de los grupos más influyentes de los últimos años, capaz de romper las barreras entre la electrónica y el pop y hacer que su música gustara a todos los públicos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver!